¡Hola chicos! Aquí estamos de nuevo, preparando una coliflor con maonesa. Hoy, además de daros la receta de este estupendo plato, os daré también la de la salsa maonesa. Eso sí, cuando la hagáis, debéis consumirla en el día, porque la maonesa casera se estropea con facilidad. Por cierto, ¿sabíais que el principal ingrediente de la maonesa es el aceite de oliva? En otra ocasión, ya os conté la historia de este producto, que es el aceite de olivo. Así que hoy, veremos algunas leyendas que hay en la mitología mediterránea sobre este viejo árbol, símbolo de la paz y de la vida. La primera historia la encontramos en la Biblia, donde se nos cuenta el diluvio universal. Y cómo, tras la aparición de los primeros rayos de sol, Noé decidió soltar una paloma para comprobar el estado de las aguas. Pasaron varios días, y finalmente, la paloma regresó con una rama de olivo en el pico, anunciando así el final del fin. En otra leyenda, se cuenta cómo Heracles, Hércules para los romanos, recibió el encanto de propagar el olivo durante la realización de sus famosos doce trabajos. La primera historia la encuentra en la mitología griega, y cuenta la disputa entre Poseidón, dios del mar, y Atenea, diosa de la sabiduría, por dar su nombre a una nueva ciudad fundada por Cécrope, rey de Ática. En el tratamiento, Poseidón, con un golpe de su cliente, se encuentra en los abismos del mar, el caballo, hermoso, rápido y fuerte, capaz de tirar de pesados y ganar duras batallas. Atenea, a su vez, clavó su lanza en la cima de una colina, e hizo crecer de la tierra un olivo, capaz de producir una grasa cristalina ideal para alimentar a los hombres, suavizar sus heridas e iluminar en la oscuridad de la noche. El rey Cécrope no tuvo la menor duda ahí. Juzgó que el árbol, símbolo de la paz, era de mayor utilidad para la humanidad que el caballo, imagen de la guerra, y otorgó el triunfo a la diosa Atenea, quien a partir de ese momento, dio su nombre a la pequeña urbe que pasó a llamarse Atenas. Y la colina en la que creció el olivo, se llamó Acrópolis, recordando que Acropos, hijo de Cécrope, fue quien enseñó.